Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México 2022, quien gana hoy la supervivencia viernes 13 de enero. Rojos y azules buscan mantener a salvo a sus atletas en este cierre de semana en Hexatlón México. El camino se ha transformado en uno muy complicado para los atletas de Hexatlón México, siendo la supervivencia de hoy viernes 13 de enero la que podría arruinar la estrategia de tanto rojos como azules, por lo que ambos equipos deberán pelear para poder conservar a todos los participantes de su equipo, de lo contrario perderán cada vez más fuerza. Famosos y contendientes siguen peleando por mantenerse a flote en Hexatlón México, sabiendo que cualquier error, por más mínimo que sea dentro del circuito, podría resultar un completo desastre, por lo que, aunque sigue el juego por equipos, muchos atletas ya se encuentran pensando de manera individual. Ya no están pensando en equipo, azules pelean entre ellos por el blindaje en Hexatlón México. Hexatlón México todavía tiene muchos trucos bajo la manga para sorprender a los atletas en esta temporada, por lo que ninguno deberá confiarse, más cuando podría salir eliminado por una mala elección de su equipo, siendo la supervivencia el único elemento que tienen rojos o azules para seguir avanzando. ¿Quién gana hoy la supervivencia viernes 13 de enero? Siendo uno de los equipos más fuertes en Hexatlón México, esta semana serán los azules quienes se llevan la primera supervivencia hoy viernes 13 de enero, la cual ha puesto en riesgo a todos los hombres en la temporada, por lo que es fundamental para contendientes mantener seguro a Vogel, Andrés y Pato para llegar mucho más fuertes a la semana final, teniendo también un blindaje importante en el equipo. El equipo azul deberá seguir uniendo fuerzas, más cuando solo tienen a una mujer en este punto de la competencia, ya que cualquier estrategia mal planeada terminaría por debilitarlos más, dejando claro que no tienen todo ganado todavía en Hexatlón México, así que no pueden bajar la guardia ante los rojos. ¿Quién es el eliminado de hoy viernes 13 de enero en Hexatlón México? Los atletas en peligro esta semana son los hombres rojos, siendo los spoilers quienes han apuntado que los azules tomarán la ventaja esta semana en Hexatlón México para poder avanzar todos juntos hacia la semana final, teniendo a los integrantes de famosos más débiles en riesgo, por lo que podríamos ver un duelo de eliminación entre Yael y Omar Esparza, siendo Yael quien finalmente tenga que abandonar la competencia esta semana. Hay que tomar en cuenta que la eliminación fue cambiada de día, por lo que descubriremos al eliminado hasta el domingo 15 de enero, siendo jugada la última supervivencia ese mismo día, así que no te puedes perder ni un solo detalle de Hexatlón México en estas últimas semanas de competencia. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información hasta la próxima.